Hablamos con don Jaime Trigo, que es un gran entendido de arte y por supuesto un gran galerista, como nos va a mostrar en esta ocasión, además de llevar los anticuarios, que lo hace genial durante muchos años. Y estamos en un escenario perfecto, porque es una de las villas más lujosas que existen en Marbella, concretamente en la Cascada de Camojan. Y aquí nos damos cita hoy por primera vez para mostrar este proyecto y por supuesto, bueno, las obras de arte. Jaime nos va a hablar de toda la implicación que tiene en ello y en qué consiste todo este proyecto. Muy buenas tardes don Jaime, ha sido un placer conocerlo, ¿cómo es usted? Igualmente para mí, gracias. Bueno don Jaime, este es el escenario elegido, una villa preciosa en el entorno de Marbella. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cuál fue la idea? Bueno, yo he vivido en Marbella, he tenido casa en Marbella y me encanta. Había buscado durante mucho tiempo un sitio donde vivir, con buen sol, buen clima, playa, mar, que me gusta. Y después de cuatro años que ya no tenía casa y tal, volví a pensar en Marbella y dije, bueno, es un sitio precioso para hacer una idea diferente. Y era buscar una villa magnífica, aquí hay muchas y adornarla, vestirla de forma elegante, fina, culta, con antigüedades y otro tipo de cosas, como es el arte contemporáneo y todo esto, que dignifiquen o que le den categoría a la casa, una a la otra. Y yo creo que lo hemos conseguido, se puede hacer de muchas formas, pero esta ha sido una y yo estoy contento. Está magnífico, la casa es una preciosidad, se ha aprovechado muy bien y ha funcionado y estamos aquí. Vamos, se puede hacer mejor, como te digo, pero creo que no porque la casa es divina y estoy contento del resultado. Me gusta. Realmente, no he tenido tiempo. Espero que le guste a todo el mundo, claro. Seguro que le va a gustar a todo el mundo. Hemos llegado y aún no hemos tenido tiempo de visitar todas las habitaciones que están todas cubiertas de fabulosas obras de arte. Por eso me gustaría hacer un repaso desde aquí, que estamos aquí sentados y tenemos de fondo también unas piezas únicas. Me gustaría las piezas que tiene, desde qué año hasta qué año, son las más antiguas. No hay, bueno, hay una razón de que nos hayamos sentado aquí, precisamente esta sala ha quedado muy bien y estamos, en nuestra parte de atrás tenemos una parte de una colección de alabastros que yo he hecho, me he comprado durante 40 años en mi vida. Y haciendo tal vez la mejor colección de alabastros del mundo. ¿Por qué? Porque ya no hay una variedad que yo sepa en ningún museo, ni en ninguna colección privada, ni en ningún sitio, fundación, etcétera, lo que quieras. Que haya 300 piezas de alabastros desde Roma hasta el siglo XVIII. Yo no tengo nada del XIX ni del XX. Lo más moderno es del siglo XVIII. Y es variada. Hay Italia, flamencos, Francia, Alemania, Portugal, algo de colonias en el sudamericano y algo de oriental, muy poco, pero para tener una referencia. Las piezas son preciosas. ¿A dónde estuvieron anteriormente? ¿A quién pertenecieron estas piezas? ¿Se sabe? Después de 40 años comprando piezas, ya no se vienen. Ahora no te sabría decir dónde las he comprado. Muchas, como te he dicho, las he comprado en todo el mundo. ¿Se sabe dónde estaban antes? ¿A quién perteneció? Es muy difícil. En algunos casos sí se puede saber, pero no es tan fácil. Las piezas, hoy es muy difícil encontrarlas. Hoy sería casi imposible hacer otra colección como esta. Y bueno, yo tengo un libro que os daré para que tengáis en la televisión. Está dedicado a vosotros con mucho cariño y donde está representada toda la colección. Pero bueno, esto no es lo único que hay en la casa. Por supuesto, he visto un dormitorio que me ha encantado. Y además hay unos retratos también de unas señoras de la época que también me ha llevado muchísimo la atención. Hemos conseguido hacer algo entre el siglo XVIII, XIX y XX. Con lo cual se ha hecho algo moderno, actual. Que es, las decoraciones no pueden ser ni tan pesadas como las vitorianas, todo antiguo, ni tan moderno. Esta es mi opinión, perdón. Puede haber alguien que le guste y yo lo respeto. Que sea un poco tan minimalista que quede fría la casa. Hay gente que le gusta y yo, hay casas preciosas. Pero yo creo que esto es lo que, la tendencia es hacia esto. Entonces, arriba, que después vamos si quieres y lo firmaréis. Hay una colección de arte casi como un museo. Es decir, las casas son grandes, el tipo de casas que estamos hablando. Y da espacio para todo, hay espacio para todo. Y si al señor le gusta el arte o colección de arte, yo le demuestro como pueden quedar piezas como Picasso, etc. Dalí, Miró, Tapies que están arriba y que hacen como una pequeña colección dentro de tu casa. Entonces te sientes como, bien, es como familiar. La colección se hace posible y la disfrutas. Después, si además de eso, pues sigues construyendo y haciendo tu colección, al final pues tienes una fundación, tienes un museo propio, lo que sea. Pero vamos, no hace falta tanto para tu casa, con tener 10, 15 o 20 piezas es suficiente. Y le das mucha categoría a tu casa, ¿no? Si te gusta, naturalmente. Solamente lo que es un tapiz, lo que alegra, lo que decora ya una habitación. Hay tapices preciosos. Yo he visto casas, sí, pero en los palacios españoles había siempre tapices. Este es un tapiz razonable, pequeño, no muy grande porque si no, no cabría en las paredes. Son gigantescos los tapices, pero este es un tapiz francés del 18 muy bonito. Y siempre da un toque bueno, en una casa. No hace falta que sean ni cuatro tapices gigantes, ni todo fabuloso, sino ir eligiendo piezas que le gusten al propietario y que decoren unas con otras. Y mezclando es precioso como se puede montar una casa. Esta es una pequeña demostración de lo que se puede hacer. Se puede hacer, como he dicho antes, mejor o a gusto de cada cliente, pero se puede hacer muy bien. Y queda fenomenal. Esta casa vale la pena que la gente lo venga a ver. Hemos trabajado muchísimo. Yo llevo tres meses trabajando para esto, ¿eh? No es tan fácil. Porque son grandes, son espacios diferentes. Cuando haces una feria, que yo he hecho muchas en España y fuera de España, pues llevas un stand y ya lo piensas muy bien. Y solo ese espacio, aunque lo llenas, aquí no, aquí está montado como una casa. Pero ese espacio ya lo piensas y lo montas para los clientes, para vender. Y claro, es un espacio. Serán 30, 40 o 50 metros, es un espacio. Y aquí no, aquí hay mil y pico de metros. Con lo cual es muy difícil. Y espacios diferentes, es muy difícil. Y hay que prepararlo y pensarlo antes, si no es imposible. Hay unas mesas preciosas, que no sé de qué material están hechos. O sea, con caoba, con qué tipo de madera. Es palo santo. Pero marquetería es Jacques Lele, es un artista francés del año 20. Y la mesa es preciosa. Las sillerías también de la época, muy bien. ¿Cuántas pistas calcula que hay? Yo creo que... Aquí dentro de casa, no lo sé, ahora mismo no lo sé. Pero 200 o 300 sí hay, sí o más. Y bueno, la novedad es que esto va a permanecer abierto. Para quien quiera visitar, los amantes del arte, que puedan visitarlo. Estará abierto todos los días. Yo creo que... Pienso yo, no sé si es así. Hay quien dice que las pedias deben de ser cuatro días. Entonces, fuerzan un poco a la gente y tienen que comprar atropelladamente. Aquí no. Yo pienso que es diferente. Que le haces la posibilidad de que vean la casa, se vayan enterando. Y vengan un día, viene un señor con su familia. Otro día viene un grupo, lo que sea. Y tienes espacio para poder venir. No es eso de que o vas en esta semana o te lo pierdes. No, entonces he preferido estar. Además, así aprovecho y yo estoy en Marbella dos meses. Que es buena idea. Habrá muchos enamorados de la casa y de las obras de arte. O sea, que seguramente que algún cliente dirá, la quiero tal cual. Como está en día. Mi intención es vender la casa con... Claro, la casa es de un gran amigo. Y por lo tanto, hemos hecho un acuerdo y es la forma de poder hacerlo, claro. Y le he vestido su casa y ahora sería vender la casa tal y como está. Sería precioso. Yo creo que puede haber hasta... Lo he pensado, ¿eh? Lo que acabas de decir lo he pensado. Y un cliente que le guste como está. Y dice, no me quites nada. Así como está. Claro, sí, sí. Sería bonito. Pero bueno, tenía que gustarlo. Tenía un gusto parecido al que podamos tener nosotros. Bueno, a ver si acertamos. Bueno, y hablando de arte, como ha sido ahora una novedad que ha salido recientemente en los medios. ¿Qué le parece a usted? Este Remla ha encontrado en un mercadillo. Qué sorpresa para la señora que compra un cuadro en un mercadillo pensando que le va a quitar el marco. Y resulta que se encuentra un Remla. Era un Remla, sí. Esto antes pasaba bastante. Ahora es muy difícil que pase. Pero claro, sigue... La prensa habla de arte. Lo cual me gusta, ¿no? Como la señora que ha hecho aquella restauración de un ezeomo y transformó el cuadro en otra cosa que no tenía nada que ver. Es simpático. El cuadro no era muy importante. Y ella pues hizo allí un trabajo, un Cristo mal hecho. Y salió algo simpático. A la gente le gusta o va a verlo. Pues bueno, si se divierte la gente, es fenomenal. Pero sí, antes salían cosas en los mercadillos y en los sitios. Hoy es muy difícil porque hay muchos ojos que están atentos y además los que lo venden también saben lo que hacen. O preguntan. O antes de decir, si vengo una cosa así que les pueda gustar un poco, dicen, no sé lo que es, pero por si es que no me voy a enterar. A mí me llama gente. Me gustaría enseñarte una cosa y me llegan con el cuadro. A veces no son nada, otras veces pues sí. Pero sí, antes aparecía muchas cosas. Sobre todo en Madrid y en el rastro y tal, aparecían cosas. En Barcelona también. Pero en Galicia poco, en mi tierra poco. ¿Piezas de palacio podemos encontrar también? Sí, sí hay alguna cosa que sí. Sí, hay una cuna arriba que me hizo gracia porque una vez que la llevé a una exposición, una cuna dorada muy bonita. Y me decía el niño que tenía ocho años, y me decía, ¿quién fue el príncipe que durmió en esta cuna? El niño me preguntaba porque le pareció una cuna príncipesca y realmente lo era. No sé si era de príncipe, o de conde, o de duque, pero era interesante. La cuna del 19, bonita, muy bonita, y la tengo arriba en un dormitorio. Bueno, pues yo le deseo todo lo mejor para este nuevo proyecto que empieza aquí en Marbella. Me da gusto aquí tratar con la gente en general. Me encantó siempre desde que llegué aquí. Y con vosotros que sois divinos y mucha gente de radio y televisión que lo han acogido con mucho cariño. Estáis acostumbrados, se ve, hay muchos eventos y mucha cosa, pero como esto pienso que es un poco diferente a los demás, que es único. Eso espero y que le guste a la gente y que opine como yo. ¿Qué le parece si vamos a visitar lo que nos queda por visitar y es alguna príncipesca? Venga, venga, vamos allá. Muy bien. Venga, 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 venga.